y 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 muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal remodelosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de disney infinity me golpea en el pecho compañeros me golpea en el pecho porque probablemente hoy sea el último vídeo de disney fitting infinity mar el vengadores vale porque acabamos este playset lo he subido bastantes veces vale me he acabado muchísimas infinidad de veces y esta va a ser la última vez que me lo pase en youtube vale así que quiero que sea especial y la verdad es que la idea me han dado una idea muy buena muy buena porque no te acabas el monstruo final con el señor lo que los compañeros para allá que vamos ponemos la figurita de lo que y vamos a por las últimas misiones a lo mejor el vídeo es un poco más largo pero es que si lo alargo más la serie va a ser sin contenido sabes va a ser con misiones secundarias y cosas así que sinceramente pues no van a ser tan guays vale acabo de llamar el vehículo loco loco mi vehículo así es que está aquí vale transformamos la moto y nos fuimos vale no sé qué misiones tengo que hacer la de lady chief creo que sí vale 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 para allá que vamos ¡Volando voy! ¡Cómo ha hablado que hay en el moto! ¡Madre mía! ¡Se vuelve todo loco! ¡Se vuelve todo loquísimo! Vale, vamos a buscar al general ¡Pueba! ¡Me ha golpeado mi propia moto! Vale, ¿dónde han ido? ¿A dónde han ido? Ah, vale, por aquí Vale Igual Igual no ha sido muy buena idea Lo de sacar a Loki tan rápido Uno menos Dos menos Acabo de ver uno importante No te voy a dejar Que invoques a más ¿Qué piñas mete? Aquí el gordaco, ¿sabéis? Vale Quitado el problema de medio Nos queda otro problema Pero acabo de ver que hay más Cispitas por aquí Así que vamos a aprovechar Vale, gordaco fuera Nos quedan las filtracillas Perfecto Perfecto, compañeros Vale, tenemos aquí Un poquito de coración Aquí acaba de haber sido otro ¡Huelo! ¡Huelo, chaval! ¡Huelo, chaval! Vale, sin escudo Buah, tenemos que pegar de lejos Con un rojo atento Al de nuestra izquierda ¡Uy! ¿Quieres pillar ya? ¿Quieres pillar ya, camarada? Vale, menos Y el otro menos Y el otro menos ¡Hala, perfecto! Vale, los curamos un poquito Hemos salvado el culo De Milagrin Compañeros, de Milagrin Pero hemos salvado el culete ¿Listo para un auténtico desafío? Vale Vale Claro, lo que no sé es porque Loki no huela rápido Menos mal que tenemos por aquí La motoreta Que más lo peta ¡Uy, va! Vamos allá Uy, por cierto Mira, aquí tenemos chispitas Para Para coger más poder Así que apañemos más poder Más power Power to you Ole, ole Ole el power rico Ole el power rico Y vamos para aquí A por No, la misión no es la de Es esta Es la de Es la de aquí Me parece, ¿no? Vale, bien Bajamos de la moto Que tardamos menos Aguanta el chaparrón Batirse en retirada Al parecer Loki y Modok Se han puesto las filas Están apareciendo nuevas máquinas Del tiempo por toda la ciudad Y funcionan juntas Para crear una superventista Vale Uy, que de sitios tenemos que ir, loco Uy, que de sitios tenemos que ir Vale Esta no disparaba, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto, compañeros? Así ¿De verdad crees que puedes vencer? Vale Vamos a hacer aquí la del engaño Somos los dios del engaño, ¿sabes? Por lo tanto Vale Y también si quitamos a estos que disparan tanto No Y Y Y Y Y Y Y Y Vale, una menos Vale, perfecto Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahora hay un montón de ellas Así que nada Un poquito de paciencia Vamos, vamos, vamos Vaya galletas meten, compañeros Vale, hemos dado ahí Pues casi es más difícil Como estoy haciendo A ver si me metiera A los derrotar a todos Voy a intentar quitar estos de aquí Vale, fuera Uno menos Estamos a puntito de caramelo De Llevarnos la apuesta Vale, para abajo Ahí estamos Bien, estamos Vamos para allá Ah, bueno, no Que tenemos la moto aquí Sí, pero estoy viendo vida Ahí adelante Estoy viendo pitilla Aquí adelante Que nos va a dar pitilla Vamos hacia allá Venga, aguantamos un poquito Vivimos un rato más Vivimos un ratillo más Compañeros Vamos a por nuestra moto Que la tenemos por aquí Perdida No, no, no Lo que llevo es un catarrazo Que ya no sé si es catarrazo Es coronavirus o qué es Pero vamos Vale, estoy viendo Que la mejor zona de ataque Va a ser por aquí Vale, fuera Vamos a soltar chispas de huida Que las vamos a pillar Ya mismo Ya lo ves Te lo estoy diciendo Que era más fácil Y yo complicándome la vida ¿Ves? Me han destruido ellos solitos Eh, no ha hecho falta Que ellos hiciéramos nada Ole, ole Gran trabajo, chicos Eso debería subir el termómetro A unos cuantos grados Siento dar malas noticias Pero nuestros técnicos Han barajado varias posibilidades Y creemos que Loki robó El reactor de arco Para darle a su nuevo cofre El poder que necesita Para congelar la tierra Star, ¿tienes alguna forma De desconectar tu propio invento? Estamos en plan Claro ¿Es posible un guiso de nanomiros? Yadis necesita poco tiempo Eh, Yadis Quiero que un plazo es algo especial Tenemos compañía para cenar Ole Ole No podemos dejar que Loki Ponga en marcha el cofre Vuelve a la torre Y protege a Yadis El tiempo necesario Para construir el nanovigo Vale Tenemos que ir hacia allí Uf, lo que pasa Es que este personaje Corriendo Poco Así que vamos a utilizar A su hermano de mientras Y la batalla final La haremos con Con Loki Compañeros Toma spoiler Escudos al cien por cien Más o menos Vale Ahí estamos Cogemos energía Vale 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 Oli, 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 oli Bien Perfecto Que bien me venía un poco de energía morada Ahora mismo Compañeros Que bien me venía ahora Un chisme de energía morada Creo que derrotando a los grandes Me dan energía morada Pero claro Los grandes están Están resabiados Si te estoy viendo un poco de energía verde De salud Que si veo que me bajan mucho Acabamos de derrotar a uno morado Uno grande Vale Vale Voy a ver si los puedo Juntar Vale Perfecto Vamos a guardar esta Porque me han soltado chispitas Verdes Y con eso podremos aguantar Vale Otro menos Tengo energía Para lanzar un ataque Va Pero está esperando a esto No Lo he lanzado A lo tonto Ah vale Vale Espera 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 Vale Perfecto 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 Aquí creo que le doy a todo Mira donde hay energía morada Eh 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 Como he hecho de menos En estas misiones A A Hulk Macho No 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 me stunes No me stunes ahora No me stunes ahora ¿Qué ha pasado ahora? Joder Sale muchísima gente No 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 me stunes No me stunes ahora Uy, 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 uy ¿Están en peligro, macho? Pero si es que quieres terminar ya Si es que no mueren No mueren Misión fallida, loco Vale, vamos a hacer una cosa Y es que vamos a hacer las cosas bien Venga, va Vamos a hacer las cosas bien Y es haciéndolas al gruto Es que son durísimos, loco Vale, uno menos Me ha soltado chispas Eh... Tú, ¿qué haces? Cuidado Vale, aquí tengo dos grandes Así que voy a lanzarlo Vale, porque mira, me cargo a uno Otro grande menos Me suelta vida Perfecto Vale, otro menos Vale, ya que hay dos juntos Así que Aprovechamos a hacerle mucha pupa Vale, otro grande menos Vale Otro grande menos Perfecto Ahora sí Quizá lo he lanzado demasiado rápido Y ahora me están saliendo aquí Todos los jacobos del planeta, ¿sabes? Vale Vale, más chispitas Más chispitas moradas Pues es que solo llevo una mitad Tú Pero ¿queréis pillar ya de una vez? Vale Vale, otro menos Vale 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 Por favor La batalla esta campal Vale Necesito vida Necesito vida Urgentemente Es que fijaros También lo que le queda Oh dios No Me he quedado sin Thor Compañeros Hay que resucitarlo Hay que resucitarlo Porque si no No vamos a completar esta misión Porque no estamos preparados Así que Vuelve Hulk Vale Mi reto está incumplido Ahora ya es por orgullo personal ¿Sabes? Ahora ya es orgullo personal Hemos espalmado el reto Vale Básicamente Que me quedaban dos personajes Me quedaban Los dos que ya habéis visto Y se han estampado Vale Bueno, tendríamos a Loki Pero claro Lo he cambiado por Lo he cambiado por Thor Y Loki es para el bicho final Vale Hemos espalmado el reto Pero si es que Mira que duros son Colega O sea es que Nivel 20 Vale En un personaje De una persona O sea es decir En un superhéroe De los nuestros Es nivel máximo O sea no puedo subir Más de nivel 20 Hay que fijar que ¿Qué? Vale Podría ser Jarvis De todas maneras un pelín más lento, ¿sabes? Vale, la otra puerta no me preocupa Porque no hay grandes, están todos los pequeños Y los grandes están aquí Claro, también digo no me preocupa Hasta que empiecen a llenar eso De gigantoides enormes Mortales de la muerte Uy, qué idea Uy, qué idea Uy, qué idea Si los reúno a todos aquí Y les tiro aquí el super mega golpe Mortífero de la muerte Ole Ole Pues lo petamos Pues lo petamos, loco Vale Tenemos un gigantoide aquí Vamos a tirarlos para allí Tú ahí también Y aquí se van Pues tres gigantoides A pastar O no O mi idea es ser una mierda No, no, no Mucho más fácil es rotarlos aquí Vale, perfecto Madre mía, la pantalla Campal Vamos a necesitar un poco más de chispitas moradas Vale, aquí Vosotros dos Venid aquí un momentito Que os voy a contar una cosa Bueno, pues solo se la cuenta uno Tenga 75% todavía, loco No, 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 no No me estupides ahora No podemos mirar ahora No podemos mirar ahora No, tío Caray, Iron Man Me da igual Nos va a tocar Nos va a tocar a todos Macho Alerta Escudos en peligro Pero quieres terminar de construir la mierda esta Madre mía Madre mía Madre mía, loco Madre mía Compañeros Qué sufrimiento Qué sufrimiento Pensé que lo retampaban otra vez Madre mía, loco Vale Vamos a pillar Energía Para la última Madre mía 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 Por cierto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no sé qué es Vale Tú nos pides una misión Se ha localizado otra horda de gigantes del hielo Te necesitamos para dispersar a los agentes de Loki Preséntate en la congregación de gigantes del hielo y disuélvela No hemos llegado ya Hay uno muerto Bueno pues compañeros Soy como Va a ser Lo he hecho queriendo Sí, sí, sí Lo he hecho queriendo el matarlos Para que podáis ver a todos los personajes en el último día Vale, no Si hubiera colado Habría sido La caña Pero Ha sido que la misión Telita compañeros Telita Y decía que el otro era la muerte de los vengadores Pues anda que este Este queda corto Si es que mira que le hemos tirado dos ultis Y no los hemos hecho ni el pedo Loco No recobro Estas misiones tan complicadas Que sí Que estoy intentándolo Compañera Capitana Marvel Recuerdo Estoy jugando en la dificultad de extremo Por eso Los bichos Son tan poderosos Vale Además había puesto unas normas Que claro Las he tenido que cumplir Vamos a cumplir He fallado el reto Pero ahora ya es por Porque he terminado la campaña Vale Y para tu casa Vale Como siempre hacemos focus Al que invoca más El rayo ese No sé a donde ha ido Hay dos que invocan Que felicidad todo Todo es un pequeño bache En mi carrera Hasta la meta Un gesto un poco Pesados Que además se guardan en el centro Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía que locura Compañeros Vale Vale ojo Espérate, espérate Si es que son súper duros, tú Si es que son durísimos Es que esto está hecho Para jugar con PowerDip Jugar en el extremo Necesitas un tipo de ayuda Y la ayuda te la da Punto 1 Tener al personaje al 20 Vale Que no vale solo eso Pues eso, aquí lo importante es eso Uno, tener los personajes a nivel 20 Que lo tenemos Y el otro Es Los PowerDisc Los PowerDisc Y si PowerDisc Somos un Mojordisc Vale No sé con cuál tengo que hablar ahora Debes darles caza Sigue a su séquito No dejes que se nos escapen de las garras Vale, voy a lanzar una ulti Nada más que los vea ¿O solo los tengo que perseguir? No sé si los tengo solo que perseguir No se me vas a tener solo que perseguir No, Romeo Hombre, por favor Tú, ¿a quién vas a invocar? Caras Carchan ¿A quién vas a invocar? Pues invocó Invocó a uno que invoca Me cago en tu prima del pueblo Cien millones de veces Bajo Fuera Ahí, te lo comiste enterito Perfecto ¿Cómo 6 de 8? Hola, me cago en su prima ¡Ole! Vale Venimos hacia aquí Pillamos un poquito de energía Y aquí Lo que viene siendo a ser En vuestra boca, ¿sabes? Si aceptáramos alguna ya Buah Si hubiéramos requete petado Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Uno menos Vamos a ver Vamos a ver Vale, llegamos hasta aquí Y ahí vemos más gigantes de hielo Hacia el parque Perfecto, que estaba aquí, ¿no? Sí Me cago en su prima, que primero nos aparecen aquí Vamos Cuatro de siete, no sé ni lo que tenemos detrás Vale, dos gigantes y este pequeño No sé si hacerle primero los pequeños y luego grande O hacer esta Venir aquí, venir aquí, venir aquí, gigantitos Venir, venir, venir Ojo Bueno, a ver ahora Ahora sí, ¿no? Al menos Nos quedamos sin Madre mía Espera que utilizamos a todos, va Venga, que usamos a todos al final El último día Madre mía, como se nos está dando el día, loco Capitán América al rescate Pero si es que no paran Si es que no paran Son muchos No, no, no No, no No, no 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 Madre mía Ahí estás Vale Bueno, otro que se nos estampa Madre mía, madre mía Compañeros, como se me está poniendo la cosa Difícil Viuda negra Venga, todos los vengadores Se nos va el agarrollo Pues en el otro Muerte de los vengadores, ¿esto cómo lo llamo, macho? Que si el otro vídeo donde pillamos Era la muerte de los vengadores ¿Esto qué es? Es que no se muere, loco Madre mía, compañeros Madre mía Todos los vengadores muertos Todos Qué desproporción Venga, vamos a por un vehículo Ahí tenemos un chisme para llamar vehículos Madre del amor hermoso Uy, ¿y este? Uy, ¿y este? ¿Este es nuevo? ¿Cuándo me lo han dado? No tengo ya medios Compañeros No tengo ya medios ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¿Pero por qué? Vale No, hombre, no No, hombre, no 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 ¿Qué pasa? En general, por cualquier medio del que dispongas Vale No lo jugamos, compañeros Primero este Ya sabemos por qué Porque si no empieza a crear Más pesados, como él Venga, uno de seis Vale Dos de seis Vale Pues es que está quedando como el final de una película de superhéroes, ¿sabes? O sea Viene cuando los héroes pillan Y luego viene su azamiento, ¿sabes? Cuatro de seis Aquí está otro pesadizo pequeño Pero bueno, tú Me das un igual Y vamos a por el último Que está ahí, que no sé ni lo que es Va, otro pequeñito Y le hemos hecho Picaillo Picaillo, compañeros Eh, eh, te he visto Tengo que irnos Picaillo, compañeros ¿Qué pasa, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera Decíamos que se nos complicaba Venga, todos los vengadores Todos los vengadores muertos Vale, Clint Barton A ver si seremos capaces Por fin, loco Por fin No, vete a la mierda, hombre Vete a la mierda, pesado Entra en el fuerte del general Por cualquier medio del que sea No ¡No! ¡Madre mía, niño! ¡Qué complicado se nos está haciendo todo! ¡Qué verdaderamente complicado se está haciendo todo, eh! Pero todo, todo, o sea, lo que era... ¡Papop! ¡Ya estás ahí! ¡Jijajaja! ¡Jijijaja, dice! ¡Jijijaja, dice! Pues creo que al final va a dar para otro vídeo más, compañeros Porque creo que todavía quedan bastantes más misiones Y ya... Sí que sí que terminamos el playset de Marvel Avengers O sea, me esperaba que fuera en este vídeo La verdad, pero todavía como nos quedan bastantes misiones Nos da para otro ¿Seguirá en piel o de matar al gigante de hielo? Al final, al monstruo final, ¿vale? O sea, no es exactamente el gigante de hielo Porque no sé si os he hecho spoiler, sino Hay un bicho ahora Final ¿Seguirá la idea de que lo mate con Loki? ¿O podemos hacer un Infinity War Y matarlo con Capitán América? Porque ahora mismo ya, una vez que ya hemos terminado Que hemos fallado el reto ¿Vale? Pues me da igual, ¿vale? O sea que... Hemos fallado el reto Pero se nos ha complicado mucho Pero lo que es mucho, todo, ¿vale? Todo O sea, ahora mismo Creo que en este vídeo, si no han salido todos los Vengadores Bueno, no miento Me faltarían de este playset que hubieran salido Nova y Rocket Raccoon Para que hubieran salido absolutamente todos Todos los personajes de este playset, ¿vale? Todos muertos Impresionante El pillamiento que hemos tenido Mira, vamos a hacerlo despedir desde aquí encima del vídeo Así que espero que os haya gustado Si es así, no dudéis en dar directo arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡A curverur! ¡A curver! ¡A curver! ¡A curver! ¡Fut!